En estos días de azueto por el feriado de carnaval dentro del cantón, algunos decidieron pasar en familia en este atractivo turístico como lo es la playa de las palomas. Incluso quienes poseen sus embarcaciones ofrecían los paseos en bote a lo largo del río Balao. Algunos se valieron de este largo feriado para disfrutar días de intenso sol. Emprendedores y propietarios de las cabañas exhibían sus platillos atrayendo a los bañistas. Esto ayudó al incremento del turismo y a reactivar la economía local. Sin embargo, el distanciamiento y el uso de mascarilla en el lugar eran escasos. Para muchos es preocupante esta situación que puede generar en varias personas contagiadas por COVID-19 y a su vez llevar el virus a los seres más vulnerables. Al caer la tarde, elementos de la Policía Nacional llegaron al sitio para retirar a las personas que aún se encontraban en este lugar. Según las resoluciones del COE cantonal, se autorizó la apertura de estos espacios abiertos naturales desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Para Balao TV, con imágenes de Andrea Hualpa, informó María Fernanda Arámbulo.